Buenas tardes, soy el alumno Ayllón Vázquez Noel de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 de Bosques de la modalidad Maestro Mayor de Obras. Si tengo algo que comentar al respecto de cómo vi esta nueva forma de estudio, diría que no fue nada de otro mundo. No fue ni muy complicado ni muy difícil, ya que los profesores siempre estuvieron presentes y dispuestos a responder cualquier pregunta o duda que tuviéramos, lo cual facilitó el avance de nuestro aprendizaje, o al menos en mi caso fue así. Bueno, ahora paso a explicar brevemente mi proyecto. El complejo de departamentos está ubicado en el partido Florencio Varela, entre la avenida Monteagudo y Mitre, en la manzana 71 del lote 19. Cuenta con distintas accesibilidades a líneas de colectivos, y está ubicada a un par de metros cerca de la estación de trenes de la línea General Roca. Estas al mismo tiempo están conectadas con distintas zonas céntricas de la ciudad de Buenos Aires. Este complejo cuenta con un subsuelo destinado a garage con una capacidad del 70%. Planta baja con cuatro departamentos y un local comercial. Planta tipo 1 con cuatro departamentos. Planta tipo 2 con tres departamentos. Y por último, la terraza accesible. Los departamentos están diseñados según la orientación del sol, para poder aprovechar al máximo la luz natural, reemplazando las paredes tradicionales de mampostería por ventanales. A su vez, estos ventanales actúan dando un mayor confort al lograr disminuir las pérdidas de calor. Tanto el local comercial como el departamento 4 están adecuadas para personas con movilidad reducida, dándole espacio suficiente para una libre circulación. También se tuvo en cuenta el equipamiento a los baños con sus respectivas medidas, según el código de edificación. En su mayor parte, los departamentos cuentan con su propia personalidad, ya que cada una de ellas se adecua a distintas superficies y destinos. La distribución y separación de sectores interiores de cada departamento está basada en su funcionalidad. Por ejemplo, los dormitorios y los baños normalmente están aislados, ya que son sectores privados, con acceso exclusivo de la familia. Después tenemos los lugares semipúblicos, los cuales son normalmente el comedor y el estar living, ya que son de uso constante para atender a las visitas. Y por último tenemos la terraza accesible, que tiene como finalidad encontrarse con un lugar totalmente colorido por sus distintas especies de sedum regionales del lugar. Y como remate estaría el mirador.